Impactante amigos, Monse podrá estar quedando fuera por culpa de Aguinda, que es lo que está pasando para Salete, pues al parecer se lo estaría llevando tiburones y pues en una de esas panteras se le estaría volteando a Waka, Waka traicionado como vimos obviamente el lunes pasado. ¿Cómo están amigos? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a Madison Entertainment, yo soy Roberto, tal cual pueden escuchar pues obviamente al principio del video vaya que tenemos que hablar de muchas cosas, la verdad es que pues el día de hoy capítulo 53 se juega pues el brazalete súper importante para evitar pues ser nominado, así que pues a darle con información ya les dije al principio del video todo esto, o sea hay muchas cosas que van a pasar el día de hoy, pero una de las más importantes es esto que vimos de Monse y Aguilda que ya lo habíamos platicado en ocasiones anteriores, yo de hecho les dije la semana pasada que Natalia tuvo mucho que ver en la caída de Cristina y la de Alba, entonces lo que mucha gente estuvo diciendo es que eso fue a propósito, que eso fue con alevosía, que eso fue pues buscado y pues obviamente se aprovechan del tamaño y de la fuerza para lesionar a atletas que podrían de otra forma pues ganarles, en este caso pues Monse está chiquita comparada con Aguilda y de hecho Aguilda yo creo que la única que le podría hacer el kit es Natalia o Samira en su momento, pues si son hechos que pues Aguilda en fuerza pues le va a ganar, o sea Alba yo creo que también le podría mediar, pero pues si se le va encima a Monse y si llegase a salir Monse, eso sería, eso querría decir que Aguilda lo hizo a propósito, que Aguilda querría lesionar a esta Monse para que saliera de la competencia, entonces se cumpliría lo que le dijo a Alba hace unos días, que va a vengar a Adolfo, ya sacó a Valeria y que iba a seguirse llevando entre las patas a cuantos pudiera antes de salir, entonces pues como está nominada y chance sale el día lunes, pues en una de esas desarma por completo pues que sería Monse, Alejandro y Angie, entonces como Waka se les quiere unir por ahí, pues también se está hablando precisamente de Waka, que Pantera se la va a estar bulteando, Waka no entendió el lunes que Alba y Aguilda pueden emitir votos y Tiburones puede aprovechar, puede decirle no, si jugamos a tu favor y al final del día lo eliminan, porque si tienes que elegir entre Waka o Aguilda, pues obviamente es mejor enfrentarse a Aguilda, tiene menos experiencia, aunque pues yo diría que pues ni tanto porque eliminó a Valeria de manera indirecta, pero es un hecho que a Waka se la puedan estar volteando, porque empezó con Alba y empezó con Aguilda, pero como ya no está Adolfo y ya no los siente fuertes, por eso se acerca con Tiburones y les dice no, pues si no, vamos a hacer otra alianza, ¿no? pero yo siento que si es injusto para Panteras, ya que jugó este papel, le dijo cobarde sin pantalones a este Alejandro, pues se la van a voltear, van a ver como eventualmente va a estar saliendo nominado del brazalete, es importantísimo, por eso se los estoy diciendo, porque eso depende, o sea, si Tiburones lo saca de nuevo, pues va a salvar a quien esté nominado de Tiburones, la estadística muestra que tres cuartas partes de los nominados que vamos a tener mañana van a ser de Panteras, entonces yo lo que les digo es que pues tienen que ganar el brazalete, pero si te vas a los números, el 70% de Adrián los ha ganado, entonces es un hecho, es una posibilidad muy grande que pues los esté ganando Adrián en esta ocasión, que esté ganando el brazalete y que pues en todo caso manden a Cristina, muchos dijeron que Cristina iba a salir pues con el brazalete, entonces Cristina tendrá el poder, pues por otro lado de salvar a, no sé, a Natalia o al mismo Adrián, porque qué tal que se la voltean a Adrián y no lo salvan, entonces como es fuerte, yo siento que es peligroso, o sea, en algún momento puede voltar Viviana o Natalia y decir, pues lo siento, pero eres el más fuerte y esa excusa van a estar utilizando para sacarlo eliminado, eso es lo que podrán estar pues haciendo eventualmente en la isla, donde este capítulo 53 ya nos falta, pues ya contando esta semana de descuento ya tenemos dos semanas, esta es la penúltima, luego la última y el lunes, el lunes 14 de octubre, la verdad es que pues se está poniendo muy interesante, Simón se sale por culpa de Aguilda, se la va a ir encima y Aguilda en una de esas podrá estar renunciando, por otro lado, pues muchos habían dicho que Aguilda y Alba habían planeado todo esto y la verdad es que si la lesiona, si es plan con maña, obviamente recordarán que hace unos días pues eliminó a Valeria de manera indirecta y siento que la producción defendió a Aguilda, porque ella también se llegó a sostener con las piernas, pero pues curiosamente a Possa no le dijeron nada, entonces se hicieron de la vista gorda y lo que sucedió es que pues se eliminaron a Valeria, se fue contra Tony y ya perdió y luego vino lo de Tony, ¿por qué lo sacaron así tan repentinamente? fue por temas familiares, pero pues en todo caso hubiera salido el día de la eliminación porque de todos modos sacó a Valeria, yo siento que eso fue plan con maña de tiburones de que les dijo pues muchachos voy a salir y pues le dijeron en caso de que salgas nominado y tengas que ir a eliminación, pues aguántate y pues a la otra te la concedemos, entonces entre que eliminó a Valeria y salió el otro día yo siento que mejor él se hubiera dejado ganar y hubiera dejado a Valeria adentro, porque de esa forma debilitó a Panteras y también debilitó a tiburones porque ya le dejó toda la carga a Cristina, ya si llegan a nominar más tiburones van a agarrarla hasta que la saquen porque ya se acerca la etapa final, Cristina en etapa final es peligrosa entonces ella está en muchas eliminaciones, Natalia no ha estado, se va a poner más nerviosa, Angie también tiene colmillo, Alba y Aguilda no, entonces son más fáciles vencerlas a ellas que a esta Cristina o que a esta Angie, yo siento que la próxima eliminación va a ser Cristina o Angélica, yo creo eso es lo que podríamos estar viendo el día de mañana y faltan todavía más eliminados o renuncias voluntarias, es lo que les decía casi siempre al final de la competencia lo que vemos en este tipo de realities es que renuncian porque les entra en la ansiedad, dicen no, yo ya no aguanto, ya me quiero salir y casi siempre es cuando ya van a acabar y aún así mucha gente dice pues por qué no lo hiciste antes, pero pues así es la gente, es lo normal, también pues les estoy actualizando estas cuatro preguntas súper sencillitas, súper carismáticas, elija a tu participante favorito para ganar esta temporada, elija al equipo que merece el brazalete el día de hoy, Montse podría estar saliendo por culpa de Aguilda y si Panteras se la voltearía a Huaca por andar haciendo alianzas, yo siento que sí, yo siento que este participante favorito le alcancé a liar cuatro, que pues obviamente se los va a estar poniendo, el brazalete es súper importante, yo creo que es el penúltimo o el último, también pues Montse si estaría saliendo por culpa de Aguilda se le van a ir encima, pero cañón porque sería una lesión pues ocasionada de manera pues accidental, ella diría que fue accidente, pero muchos otros van a decir que fue plan con maña para desarmarla y para darle en la torre, y si estaría saliendo se le van a ir encima y Panteras, esto de Huaca no va a funcionar, van a ver que va a ser la alianza y se la van a voltear porque es poderoso, o sea yo de enfrentarme a Huaca o a Montse, pues prefiero a Montse, o sea Huaca tiene experiencia y ha estado como en dos eliminaciones o tres y ha salido, entonces tiene experiencia este Huaca y es peligroso, no es peligroso en eliminaciones, yo siento que la estrategia de eliminar al débil estuvo errada, yo siento que un débil, un fuerte, un débil, un fuerte, porque los fuertes son competencia cañón, o sea Viviana y Adrián van a quedarse en la raya para ganar y si metes a Alfa o a Huaca va a estar súper cerrado, o sea Adrián no le conviene tenerlos juntos amigos, la verdad es que yo sí siento que ese movimiento pues fue un poco cuestionable, ustedes me dejaron saber en los comentarios, que opinan, que piensan, actualicemos encuestas, gracias por ver mi vídeo, los veo en otro vídeo más de información, gracias, suscríbanse, activen la campanita de notificación donde nos vemos, gracias, que tengan un buen día espectacular, un abrazo del tamaño de la isla de desafío, Turquía, Grecia y Anexas, cuídense mucho, bye bye. ¡Gracias!